Estás herida y me entonjándote todas ¿Cómo es el RAS-TRAS? Tras, tras Hoy, aunque me digas que está bien y eso está mal Comentanches que no sé dar marcha atrás Chegué a monforte en un momento El monco y tanto tiempo Hoy, que me dijeron que me dirás una tevesa Haciendo manobras toda la tarde enteira Las dos fumbos daré plume a la leira Tras, 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 tras Hoy Estás herida y talento cuando te duro Salto, 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 sal Un par de días cosa fina Levanté ya paletilla Moita ruda, menta de agua Tanto aceite fue pa' untarla Si te regala, tira puxa y aleala Mira y no penses mal Y aprende a desembragar Hay que ver que se eche da Hay que ver que maravilla Para quemar yo embrague Redaches todo día Pobre do internacional Hay pobre da miña fila No sabes desembragar Pobre rapariga Hay que ver que se me da Hay que ver que maravilla Para quemar yo embrague Yo enrede todo día Pobre do internacional Hay pobre da tu afilla Noches hay desembragar Pobre rapariga Tú no sepas quién eres ahora es hora No me ingresas antes de que es ahora Estás ahí deitada entopándote todas Con ese tras, 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 tras Con ese tras, 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 tras Con ese tras, 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 tras Con ese tras, 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 tras Con ese tras, 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 tras